Desde el año 2015 se incluyeron buses con rampas de acceso para personas con discapacidad en el área metropolitana de Asunción. Según la CETAMA, Secretaría de Transporte del Área Metropolitana de Asunción, actualmente existe un aproximado de 2.094 buses registrados, de los cuales 184 son accesibles. Es decir, poseen unidades con la infraestructura para incluir a una persona con discapacidad. Esto representa un 8,7%. Según datos proveídos por el Viceministerio de Transporte, de un total de 61 líneas de buses, 19 poseen unidades accesibles. Es decir, 3 de cada 10 líneas de buses. Con esto queremos probar si los buses clasificados como accesibles cumplen realmente con los requisitos y funcionalidad adecuados. Para el experimento elegimos estas 5 paradas altamente transitadas que entran en los trayectos de las distintas líneas accesibles. ¿Ese es? ¿Ese es? No anda la ramba, dice. No anda. Anda tu ramba. Anda tu ramba. No anda. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, en el cojo. ¿Eh? ¿Eh? ¿No funciona? ¿No funciona? ¿No te escucho? ¿El que viene atrás de Dios? ¿Cuándo vamos? No echan puertas, no andan todavía. ¿No anda la puerta? No está todavía por un lado. Ah, ok. Por eso no. Ah, bueno. El de atrás, 15-3, ya anda. 15-3? Ya. Dale, gracias. Qué lindo que es este. No tiene rampa, mío. No tiene rampa. No tiene. No tiene. ¿Y qué pasó? Pero, no. ¿No está instalado o como? No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no.